No voy a hacer sinceros yo ni quiero Pero yo no puedo hacer sinceros yo ni quiero Te voy a hacer mi esponja Pero yo no puedo hacer sinceros yo ni quiero , no sé cómo te siento, no es eso Pero yo no puedo hacer sinceros yo ni quiero ¡Gracias!